El precio de la historia se viste de luto. Rick Harrison le da el último adiós a su hijo. No lo sé Rick, parece falso. Una dolorosa pérdida sufre el famosísimo programa de History Channel. El empresario Rick Harrison, quien nos entretenía con su programa, hoy le da la despedida a su hijo Adam, el cual siempre estuvo presente en el elenco. Alguien tiene que dirigir este condenado lugar. La despedida ha sido muy fuerte para el propietario de la tienda de empeños más famosa del mundo. Y en sus redes sociales comparte un conmovedor mensaje después de perder a uno de sus tres hijos. Siempre estarás en mi corazón. Te amo Adam. Y junto a ello, Rick sube una fotografía con su hijo. Además de eso, uno de sus hermanos menores también compartió recuerdos al lado de Adam. Una fotografía de cuando eran tan solo unos niños. Y ahora debe despedirse inesperadamente de él. Esta noticia ha impactado al mundo televisivo, pues estaría en peligro la continuidad del entretenido programa. El cual se hizo muy famoso por la frase, no lo sé Rick, parece falso. No lo sé Rick, parece falso. Lo cierto es que la familia se dará un espacio para unirse y despedir como debe ser a Adam. Ya que su fallecimiento nadie lo esperaba. Y más aún, por las circunstancias de cómo pasó. Por esa razón, la familia Harrison pide privacidad en este momento tan doloroso. Despedir a un hijo no debe ser fácil, pero la policía ha adelantado la investigación de cómo sucedió todo. Y pues las noticias no son muy alentadoras para la familia. Ya que debido a una so... ...fatal, hoy Adam se encuentra en un mejor lugar. Las redes sociales han sido inundadas por mensajes de aliento por parte de los seguidores al conductor del famoso elenco. Desde todas partes del mundo, el empresario ha recibido muchos mensajes de condolencias. Pero nada, logra disipar la terrible pérdida. No lo sé Rick, parece falso. Pero cuéntanos qué opinas de todo esto. ¿Qué mensaje de aliento le enviarías a la familia Harrison? ¿Crees que el programa volverá a ser el mismo sin Adam? Queremos saber qué piensas. Dejanos tu comentario aquí abajo y si te gustó este video, dale like y compártelo.